Saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la reunión? Fue muy buena reunión. La verdad es que es un estímulo de la presidenta. El hombre público está hecho de atenciones y de cortesías y ella ha sido una mujer muy atenta y muy cortés y ahora nos invitó para saludarla. Fue un reencuentro porque teníamos días que no la veíamos. Muchos de los legisladores estuvieron senadores y diputados de los tres grupos parlamentarios, solo legisladores, y hablaron todos los coordinadores del Verde, del PT y de Morena, de las dos cámaras. Fue un encuentro amable. Ella se vio muy jovial, incluso agradeció varias veces la situación y la posibilidad de que sigan ayudándola o sigamos cerrando filas. Y agradeció las reformas que todas ellas tienden a detener la privatización, a recuperar Pemex, ferrocarriles, Comisión Federal de Electricidad, a terminar con la etapa neoliberal y a recuperar la rectoría del Estado. Entonces fue muy amable al reconocer lo que el Congreso de la Unión ha venido realizando. Hicimos un recuento de las reformas hechas hasta ahora, 45 artículos de la Constitución. Es prácticamente una nueva Constitución con las 40 modificaciones que nos restan. 11 del paquete de 18 reformas que planteó el presidente en materia constitucional y dos reglamentaria. Y dos de ellas ya, la reforma de igualdad sustantiva y la del 21 constitucional que ayer se aprobó en el Senado. Entonces va bien. Nos habló sobre el paquete económico, que está ella muy pendiente de la aprobación en Cámara de Diputados. ¿Hay alguna indicación para el presupuesto del INE, diputados? No. ¿Concretamente para reducir? No, no hablamos de cosas concretas. Fue una asamblea amplia y hablaron cada uno de los coordinadores y después ella cerró. Bueno, pero de ustedes, ¿hay algún plan para acatar, bueno, pues esta sugerencia, ella lo hacía, ¿no?, reducir el presupuesto del INE? No, nosotros en la Cámara vamos a actuar con responsabilidad y nos parece una cantidad muy alta. Voy a hablar con la presidenta del INE en los próximos días. Tengo una buena opinión de ella, de la presidenta Tadej, y seguramente va a haber acuerdo para reducir este monto que nos parece enorme. No lo sé, no quiero decir ningún porcentaje. Pero lo que sí será una realidad es que se reducirá. La Cámara de Diputados tiene esa facultad de manera exclusiva y vamos a ver todos los órganos autónomos, incluyendo el Poder Judicial. Perdón, diputado, pero ¿esto pondrá en riesgo la elección de los juzgadores al reducir su presupuesto? No, no pone en riesgo eso. No, simplemente se asume la austeridad y se hacen costos. Vamos a hacer costos actuariales, la Cámara tiene posibilidades de hacerlo y no se pone en riesgo, pero va a haber una reducción, de tal suerte que se realice la elección, pero sin ningún exceso en ninguna parte. ¿Qué sea menos que el presupuesto de la elección presidencial de este año? No lo sé, digo, es un parámetro, pero vamos a revisarlo. No quiero adelantarme porque apenas mañana se presenta el paquete económico a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. Se inicia todo un proceso hasta el día 13. Queremos cerrar el 13 de diciembre el análisis de ley ingresos, miscelánea fiscal y presupuesto de ingresos. Ya aprobado el 13 de diciembre. El 13 de diciembre es una propuesta que hemos hecho con varios coordinadores, entonces vamos a impulsar muy fuerte. Primero para generar certidumbre económica, para que no haya nerviosismo en los mercados y para que haya tranquilidad de que ya tenemos presupuesto el día 3. Esa es la idea que tenemos para agilizar y generar condiciones de tranquilidad económica. El lunes no hay trabajo, el martes tampoco, pero el miércoles sí tenemos la comparecencia del secretario de Hacienda en el Pleno y luego tendremos más tarde la sesión ordinaria de quizás órganos autónomos que estamos el fin de semana revisándolos. ¿El mismo miércoles o hasta el jueves? El mismo miércoles o el jueves, pero no tenemos problema. ¿Qué cambios se le van a hacer a la de órganos autónomos? Estamos revisándolo. No les quiero adelantar nada, pero como ayer se dieron cuenta ustedes, en la modificación constitucional al 19, hicimos tres reservas muy importantes que al final preferí yo hasta que se formalizara en la asamblea la presentación y la aprobación. Así va a ser ahora, quizás haya modificaciones a esta parte de la reforma de órganos autónomos. Vamos a revisarla, pero de que baba, eso es una... De que baba.